En la opinión de... Antes de referirme a la principal fiesta del verano en Oaxaca, quiero llamar la atención sobre dos conceptos, paradigma y folclor. El primero se refiere a un patrón o modelo, un conjunto de prácticas que son ejemplo a seguir o repetir, porque contienen aspectos relevantes. La palabra folclor fue originalmente utilizada en el siglo XIX por el arqueólogo británico William Thomps para definir las antigüedades populares. El Comité de Expertos Gubernamentales de UNESCO, que se reunió en 1982, lo definió como creación originaria de un grupo y fundada en la tradición, y que responde a las aspiraciones de una comunidad en cuanto son manifestación de su identidad cultural y social. Se representa de varias formas, música, lengua, literatura, danza, mitología, ritos, costumbres, sistemas de creencias, artesanía. Puede afirmarse que es sinónimo de cultura popular. La fiesta de los lunes del cerro y la llamada Gela Getza son temas fundamentales en la cultura de la ciudad de Oaxaca y de sus regiones. Tiene un antecedente próximo en el homenaje racial de 1932 que las élites culturales locales concibieron como parte central de los festejos del cuarto centenario de la ciudad de Oaxaca. El homenaje se concibió como una demostración de la variedad de Oaxaca. Los pueblos asistentes estarían representados por una delegación. A partir del homenaje comenzó a formarse un arquetipo que ha determinado con firmeza la vida cultural de los oaxaqueños durante las últimas décadas. Modelo que ha generado beneficio económico y orgullo regional. Que se ha convertido en una imagen particularmente apreciada por los turistas y se ha constituido en uno de los principales factores de identidad de lo oaxaqueño. También es motivo de afinidad y fraternidad entre la población oaxaqueña que ha emigrado al centro y norte del país y a Estados Unidos. Me refiero a las fiestas de los lunes del cerro cuyos rasgos distintivos se fueron integrando con el nombre de una práctica tradicional llamada guelaguetza o guendalesa. La palabra de origen zapoteco tiene connotaciones de ayuda mutua y reciprocidad en momentos importantes de la vida y ha sido forma de solidaridad y confianza presentes en varias comunidades oaxaqueñas. La guelaguetza es una representación cultural durante la cual se enfatizan valores regionales. Con el tiempo devino en la respuesta oaxaqueña al nacionalismo cultural de chinas, poblanas y charros. La diversidad de sus contenidos culturales la fortaleció. Pero el programa del 25 de abril de 1932 tiene poco que ver con lo que actualmente se presenta en el Cerro del Fortín. Además, las culturas cambian y por lo tanto nada es auténtico en sentido estricto. Las modificaciones están determinadas por contextos sociales, políticos y económicos. Sin embargo, es importante tratar de mantener equilibrios y reconocer la persistencia de elementos y contenidos de las manifestaciones de las culturas. Es decir, existen marcadores de identidad cuyo éxito, en el caso de Oaxaca, es palpable en fiestas y clausuras escolares, en bodas y muchas celebraciones populares donde no faltan las chilenas, los hones y jarabes o la flor de piña. Manifestaciones apropiadas socialmente que configuran memoria. En la opinión de...